Y son las cucarachas, las ratas y los molestos mosquitos la fauna que ha incrementado por la humedad debido a las últimas lluvias y en ocasiones estos animales traen ciertas enfermedades a los seres humanos. Veamos. Con la llegada de las lluvias se puede empezar a presentar una mayor presencia de fauna nociva en los hogares, principalmente casos de ratas, cucarachas, mosquitos e incluso víboras. Así lo señaló el médico veterinario Juan Valadez Villarreal, señaló que en el caso de las cucarachas y ratas se pueden presentar ante un aumento de las aguas residuales, generando que este tipo de animales salgan con más frecuencia por las alcantarillas sin tapa o incluso por los retretes. Pasando estas temporadas de lo de lluvia, aumenta temperatura a más de 22 grados. Tenemos humedad, tenemos factor de alimento y luego tenemos temperatura y eso detona la reproducción más acelerada de la cucaracha americana que es la que vive sobre los drenajes. Este organismo lo alcanzamos a ver con bastante frecuencia en los aljibes. Indicó que en el caso de las serpientes, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, principalmente en la periferia y cerca de las sierras, se encuentran serpientes como víboras de cascabel o alicantes, los cuales pueden ser arrastradas por las corrientes de agua de lluvia y llegar a los hogares. Las precipitaciones también pueden generar una mayor reproducción de insectos, como las moscas y los mosquitos, que puedan ser transmisoras de enfermedades. Al respecto, la ciudad indica la importancia de la limpieza en los hogares y evitar la acumulación de agua que pueda propiciar la llegada de fauna nociva. Lo que hacemos nosotros es quitar los cacharros, que no haya agua estancada ahí, porque es el que prefieren la larva del mosquito. Son hábitos que tiene que tener uno como ciudadano, tienes que tener limpio tu terreno. Limpiar las cisternas, no hacer lugares donde se almacena el agua, hacer limpieza, no acumularla, porque sí, pues los mosquitos traen muchas infecciones de la piel a uno, ¿verdad? Y es lo que se debe de hacer, tener precaución de todo en este tiempo. Roberto Martínez, Fuerza Informativa Azteca.